Y la bandera de Estados Unidos ondea en el momento donde los astronautas la plantan en la superficie de la luna. Pero, ¿cómo es posible que sucediera si en la luna no hay atmósfera y por lo tanto no hay viento? Por otro lado, se divulgó una fotografía del astronauta Martin Collins afeitándose en el espacio. Y, sin embargo, en la Tierra aterrizó con bigote. ¿Cómo es posible que tuviera bigote luego de aproximadamente 60 horas de su despegue? Otro gran argumento es saber que los ordenadores de aquella época eran muy rudimentarios. Demasiado como para llevarnos a la luna y muy diferentes a los que vemos hoy en día. La famosa pisada impresa de Neil Armstrong en el polvo lunar es sospechosamente perfecta. Pero, ¿cómo puede ser que el polvo lunar seco, al no haber humedad, se compacte y deje huella? No podría ser posible. Por otro lado, sabemos que el módulo de aterrizaje pesaba 17 toneladas. Aún así no deja en la luna huellas tan profundas como la de las pisadas de los astronautas. Ni siquiera el poderoso cohete propulsor del módulo de aterrizaje deja rastros debajo de él. Debió haber creado un cráter bajo el cohete. Sin embargo, da la apariencia de nunca haberse encendido. Y la última y más importante, si supuestamente estuvimos hace muchos años en la luna, ¿por qué no hemos vuelto? Es un gran enigma saber su motivo y... Gracias. 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 Gracias.